Hola, soy Andrés Medina Hernández, etnólogo del Instituto de Investigaciones Antropológicas. Voy a hablarles sobre la Catrina, que es un personaje que ahora sale danzando por las calles y es muy conocido. La Catrina tiene un origen reciente, de hecho quien la difunde es Diego Rivera. Hay un mural de él que estaba en el hortel del Prado, que se cayó después del temblor del 85. José Guadalupe José es un grabador del siglo XIX y principio del siglo XX, que hacía esos cuadros famosos de calaveras. Entonces Rivera rescata a este grabador, que vivía en la Ciudad de México, y lo difunde junto con otros artistas. Pero lo que le destaca es esta cualidad de calaveras. Entonces él, en homenaje a Guadalupe Posada, hace la Catrina que está en el mural. La Catrina forma parte de este discurso nacionalista del siglo XX, que recupera mucho de la tradición antigua. Yo no diría prehispánica, mesoamericana más bien, de los mexicas inclusive. Y esta corriente exalta sobre todo las creencias que había en el siglo XVI sobre el inframundo, sobre las calaveras, sobre las ofrendas. Pero en el fondo lo que está detrás de todo esto es la importancia de la calavera y del hueso. Se considera que constituye la semilla de la humanidad. Cuando el cobre crea al hombre, lo hace con huesos molidos y semen. Y esto es el símbolo de vida. La Catrina es un fenómeno del siglo XX. Se ha popularizado. Originalmente era del mural. Y de ahí se han inspirado otros artistas, sobre todo los que hacen figuras de papier-mâché, para hacer estas Catrinas, que ahora las encontramos en todas partes. Quizá lo más interesante es que ahora los jóvenes se pintan como Catrinas, desfilan. Son cosas nuevas, muy interesantes, y se entroncan con la tradición mesoamericana, con la ofrenda de muertos. La gente encuentra un aspecto festivo, alegre en la Catrina. Catrín se dice, respectivamente, quizá bien vestido. Sobre todo es un término que se usaba a principios del siglo XX. Entonces, el Catrín era el hombre de levita, de sombrero de copa, y en general se usa para gente muy elegante o excesivamente elegante. Es un poco así un tono burlesco. Y Catrina es simplemente una extensión de la idea, de alguien que está muy adornado. Por eso la Catrina es como un tanto rica en adornos, alegre, fastuosa, pero un tanto exagerada también. La pregunta que hay en los secundaristas, ¿por qué en México se hace dolor y se hace tan fastuosamente? Esa pregunta está abierta, por supuesto, pero tiene que ver con el duelo también. Aunque para nosotros no es eso solamente, es una expresión de vida, que tiene como razón de ser la semilla de la vida, las flores, la comida, los olores que encontramos en la sufrenia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!